... ...que náufragos que buscan su lugar... ...estoy midiendo lo que es la altura de este muro... ...que es el baluarte de San Pedro... ...esta muralla realmente tiene 5 metros de altura... ...el resto de la muralla que no vemos... ...está oculta bajo la arena... ...es el lugar donde impactó el maremoto... ...del 1 de noviembre de 1755... ...el mayor maremoto conocido en la historia de Europa... ...llegó a hacer que el nivel del mar subiera... ...hasta 3 metros y medio... ...si un maremoto llegara actualmente... ...con esa misma altura de mar... ...superaría incluso la cota de los pretiles... ...y la inundación sería muchísimo peor... ...que la que hubo en 1755... ...es seguro de que se repetirá... ...lo que no sabemos a ciencia cierta es cuándo. ... ...es que buscan su lugar... ...soy José Antonio Paricio... ...especialista en tsunamis... ...sois conscientes del riesgo de tsunamis... ...no tenía ningún tipo de... ...pensamiento sobre eso... ...ni me lo había planteado... ...nuestra preocupación es... ...si los ciudadanos... ...sabrían cómo actuar... ...se formaría la de Dios... ...la de Dios, no hay salida... ...correríamos... ...a ver a qué correr... ...el mayor número de muertos... ...se calcula que incluso hasta 200 muertos... ...ocurrió en la huida... ...no sé qué reacción es la que hay que tener... ...en esos casos... ...un punto a la altura, ¿no?... ...si el mar celebra 4 metros... ...por encima de 4 metros estaríamos seguros... ...en cero... ...de Movistar Plus...